¿En serio tenéis esto, Linares? ¿En serio tenéis una tienda de Amazon con productos nuevos y seminuevos y yo no la conocía? Y encima con Supertest. ¿Cuántos que se pueden comprobar? Vamos que te voy a enseñar esta tiendaza. ¡Hala, ya hemos llegado! Nada más entrar, tienes unas cestas para rebuscar con productos a 5€. Y si los pillas en oferta, a 2,5€. En sus redes sociales podéis ver cuándo están en oferta. Lo mejor de todo es que podéis comprobar los precios en Amazon y cómo los tienen aquí. Y solamente metiéndote en la aplicación de Amazon, te pones lo que vale realmente, 70€. Y aquí lo tienes por 5. Además tienen bolsas sorpresas por 5€ y cajas por 100€. No te asustes, que es más cara la lotería y nunca te toca. Este reloj lo di yo en Amazon por 271€ y aquí está a 170. Este tendelero por 50€. ¡Qué bien! Ah, no sé, yo no tiendo. Hasta lavabos y cagaderos de gato tienen. Y mira qué caseta más amplia para cuando te mande tu mujer a dormir fuera. ¡Coño, una mano amiga siempre viene bien! Tenéis juguetes y disfraces de carnavales por 5€, que ahora que viene el carnaval, oye, hay que disfrazarse. ¡Uf, una escobilla para rascarme las pardas! Cascos de bici y de patinete por 5€, que está a la mitad, niños, 5€. ¿Y quién no ha soñado con tener esto para meterse dentro o para tirar la basura? Mira, por 90€. ¡Alsa! Hasta sillones súper cómodos por un precio insultante. Yo no sé cómo puede ganar dinero esta gente. Y lo mejor de todo es que cada día hay productos nuevos, porque todas estas cajas se abren día tras día. Y antes de que tú lo veas, ellos se encargan de que esté todo correcto. ¡Ay, qué revueltosos sois, jaja! Y esto está en el polígono de los Jarales, de Linares, en la avenida de las Minas. ¡Aló del casun y pollo!